Soy Ward. ¿Con quién hablo? Me llamo V. Investigo la muerte de Lucius Wright. ¿Por qué? ¿No eres policía? Estoy en plena investigación privada sobre el tema. Pues buena suerte. Y hazme un favor, no olvides de número. Los detectives privados me dan más ardores que el Capitán Caliente. Pensé que los detectives privados colaboraban con la Pauline y viceversa. Oh, sé que lo hacen. Pero en New Hollywood. Venga, si no eres un capullo de esos, ¿qué eres? Eso lo averigües en persona. Está bien. Me dirijo al Chubby Bófalos. Voy para allá. Voy para allá. ¡Gracias! A todas las unidades, se requiere apoyo urgente en Heywood. Otro día en la oficina. Recibido, central. Vehículo de la persona sospechosa localizado. Se envían más detalles. Nos confirman que la persona sospechosa sigue por la zona. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Sangra como si... ¡Me quiero en la... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Vaya, parece que tienes visita ¡Vas a ver qué carrá! ¡Gracias! ¿Eres Riverward? Sí, soy yo ¿Tú eres V? Mi compañero, el detectivo Han Gracias por aceptar verme ¿En serio vas a trabajar con un Merc? Todavía no lo tengo claro Primero habrá que ver si me cuenta algo nuevo sobre la muerte de Ryan ¿Ya estás otra vez? El jefe te dijo que lo dejaras No hagas que te lo repita Ya sabes cómo se pone cuando lo hace Más que probable En caso de que te la traiga floja te lo aconsejo como amigo ¡Tú me vas haciendo algo! Solo estoy aquí, de palique y tomando café Vale, haz lo que quieras Yo no pienso formar parte de esto Me voy a recoger a mi hija Y buscaos un lugar más discreto No vaya a ser que haya alguien escuchando Bueno, habla Veo que el detective Han no es fan de los mercenarios No es nada personal El detective Han no es fan de nadie Solo de su hija ¿Querías hablar de algo? Antes del ataque quisiste contarles algo a los seguratas de Ryan ¿Qué era? Antes quiero preguntarte algo ¿Por qué estás interesado en esto? ¿Quién te contrató? Me han contratado Liz Perales y su marido, Jefferson ¿El candidato a la alcaldía? No sé por qué no me sorprende ¿Sabes? Han tenía razón La acústica de este sitio es demasiado buena Tengo el coche afuera Venga, va Los chicos de la comisaría vieron a Horvat purulando por arroyo Disparando a contenedores y gritando no sé qué de una reunión con el alcalde Lo arrestaron ¿A quién? A Peter Horvat El cibersicópata que luego atacó al alcalde Lo trincaron en el centro, pero desapareció antes de que pudiera declarar Dices que desapareció ¿Qué pasó? ¿Qué significa eso? Significa que alguien no quería que se pudriera en una celda aquel día Y antes de que preguntes, no No sé quién fue Me toca ¿Por qué Perales está interesado? ¿Por qué quiere mantener esto de tapadillo? Red Queens Race ¿Te suena de algo? ¿Sabes lo que es? Puede que sí, puede que no ¿Tiene algo que ver con Ryan? Eva para allá el día que la palmo Vale Hablaremos con mi contacto Solo sé que es un club para pijos Ni siquiera sé dónde está Pero quizá mi informante sí Luego le haremos una visita a la jefa de Horvat O bueno Podemos hablar con ella primero Como veas Vamos a ver a tu fuente El club es una pista mejor Por mí, vale Gracias Ya estoy con vosotros ¿Cómo va la tarde? La otra noche fui a ver Guerras corporativas el musical Aquí trabaja mi contacto Ve a hablar con él Yo espero fuera Dale recuerdos de Igor Él sabrá de qué va el tema Claro, será por la armada Muy bien, pues espera aquí Soy así el marxista dolor ¡Explosión de sabor! ¿Buscas algo que te inspire o quizá algo más concreto? Pues soy tu hombre Recuerdos de Igor ¡No me jodas! ¡Ya le dije que estaba fuera! ¡Dejadme en pan de una vez! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Hola, Neil! ¡Piérdete! Tranqui Solo queremos preguntarte algo Aquí no hay nada que ver ¡Que te pierdas, he dicho! Dejadme en paz, ¿vale? No podéis obligarme a hacer nada Sí que podemos Y lo haremos Venga, dinos dónde está el Red Queen's race ¡No lo sé! ¡Pues haz memoria, coño! ¡Y date vidilla! ¡Está bien! ¡Dios! ¡Calma! ¿Vale? ¡Está en la periferia, junto al río! ¡Por la calle bonita! ¿Has estado allí? ¡No pienso contaros nada más! ¡Joder! ¡Que os follen! ¡A los dos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡A eso lo llamo yo un descubrimiento! La cosa promete, pero aún así visitaría el mercado ¿El mercado? A ver a la jefa de Horvath, que te dije antes Es una pista que convendría seguir Vale, vamos al mercado ese que dices ¿Vamos a mi coche? Sí, gracias ¡Incora! ¡Saborea el amor ¡Incora! ¡Incora! ¡No sos la 2! ¡Mejorate ya! ¡Suscríbete! El 90% del trabajo de un detective es hablar. ¿Qué tal si esta vez cambiamos la táctica? Primero las preguntas, luego las amenazas. Bueno, ¿con quién íbamos a hablar? ¿Con la jefa del ciberpsicópata? Christine Markov, 42 años. Según el informe, es la jefa de Jorba. Y el único contacto que tiene. Venga, ove. No sé a quién estamos buscando. Nos tocará preguntar. Yo izquierda, tú derecha. ¿Te llamas Christine Markov? No, pero sé quién es. La del puesto de Ted que hay al otro lado. ¿Por dónde? No, y Ted. ¿Vas a comprar algo? Y este no, largo. No, gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Christine Markov, queremos hacerte unas preguntas. ¿Sois maderos? Buscamos info sobre Peter Horvath. Al parecer, trabajó aquí. Sí, así fue. Pero dejó de hacerlo y empezó a dar la chapa con sus putos discursos. ¿Qué discursos? ¿Qué decía? Las corpos tendrán a Rein cogido por las pelotas, pero él siempre consigue joderme. Sulema. ¿Por qué odiaba al alcalde? ¿Buscas un porqué para ese pirado? Pensaría que Rein le estaba hablando por la tele y le prometía el oro y el moro para luego pasárselo por el forro. Oye, es lo que pienso. En el mundo de Horvath, todo Dios iba a por él. Lucius Rein quería joderle y se fue a por él. Según Horvath, ¿quién más se la tenía jurada? Aparte de Rein, la señora presidenta. También el carcamal de Arasaka y cuando la palmó le tocó a su hijo. ¿Algo más, detective? Me estáis espantando a la clientela. Horvath tenía algo personal contra Rein. Era mucho a suponer. Me parece que la visita no ha sido muy provechosa. Pero a veces, con un poco de contexto, la info cobra otro sentido. Pongamos que alguien dice que tiene migrañas. Es un detalle sin importancia, ¿no? Y normalmente es así. Pero luego el tío se estampa de frente contra un coche y un vecino recuerda que alguien estuvo trasteando con el aire acondicionado del colega y que desde entonces le dolía la visita. Coincidencia, accidente o tal vez envenenaron el aire a postar. ¿Estás hablando de un caso real? No, me lo he inventado. Pero tú ya me entiendes. ¡Saborea el amor! No me jodas. Déjame a mí, V. Aparta a Lak. A tu novio le cayeron varios años y no creo que tú quieras lo mismo. ¡Que os follen, gatitos! ¡V! ¡Que os follen! ¡Joder, V! Te dije que me hacía cargo. Ir por la calle contigo es un peligro, mortal. ¿Estás así con todas las bandas o solo con los tigres? Soy Paul. Voy a tener... Hay que dar parte. Ahora toca el Red Queen's Race. Pero antes debo solucionar tu cagada. Nos vemos allí. Me alegra que pudieras hacer hueco. Me alegra que pudieras hacer hueco. Me alegra que pudieras hacer hueco. ¡No, Rodrigo! ¿Te importa si miro? ¡Si no vas a comprar nada! ¡Si no vas a comprar nada! ¡Si! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy lista! Mr. Star... ¿Y tú? ¡Oye! Todas las noches. No seas blando. Quisiera algo de padeo. No me digas que te apetece. ¡Suscríbete! Los dais! ¡No se lo acaban de padecer! ¡Todo esto! ¡Todo esto! ¡Suscríbete! ¡Todos los movimientos! ¡Suscríbete! ¡Señor round! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Vaya, hola. Son animales. ¿Algún consejo para tratar con ellos? Ráscales en la panza, y no les enseñes el cuello. Ja, ja. A falta de una orden, estás por tu cuenta. Infórmame de lo que veas. 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 ¡Me han visto! Vale, espera. Llegaré enseguida. ¡Estoy viejo para esto! ¡Joder! 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 ¡Joder, hijo de puta! ¡Joder! 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 ¿Qué ha sido eso? 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 ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? No está? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué? 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 Me pareció ver otra salida cuando entramos. ¡Joder! ¿Sigues juntándote con este macarra? Cállate, Harold. Sé lo que has hecho. No te voy a preguntar por qué lo encubriste. Ni siquiera por qué te metiste en este follón. Solo quiero saber quién te lo ordenó. ¿Qué más da, River? ¿Por qué te preocupa tanto? Tu conciencia está limpia. Puedes pegar ojo por las noches. ¿Y sabes por qué? Porque yo asumí la responsabilidad. Tú no sabes cómo funciona esta ciudad. ¿Crees que tus gilipolleces moralistas alguna vez han significado algo? Pues sigue soñando. Oye, no me mires a Seymark. Tú sabes que tengo razón. Eh, a mí no me metas. Me la sudan las peleas entre políticos y maderos. ¿Y qué haces entonces? No me lo digas. Lo que sea para ganar Edis, ¿no? Normal. No me extraña, pero tampoco te culpo. ¿Quieres hacerte un hueco en esta puñetera ciudad? Como todos. Tienes razón. Lo que quiero es hacerme un hueco. Genial. Ahora empezamos a entendernos. V. Ve. Gracias. Pero esto no es asunto tuyo. Déjamelo a mí. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿A arrestarme? Tengo una grabación, un móvil y tu confesión. Así que podría hacerlo. Pero de poco me iba a servir. Ni siquiera vas a delatar al que te ordenó hacer limpieza. Eso ya lo sé. Pero ya que aquí está pringado hasta el jefe, lo voy a llevar a asuntos internos. Ellos tampoco harán nada. Y menos a mí. En todo caso, tú estarás en su punto de mira. Vete a casa, River. Duerme un poco. Verás cómo lo digieres mejor por la mañana. Desde luego, yo lo voy a hacer. Joder. Bueno, ¿ahora qué? Esto no se acaba aquí. No. Holt asesinó a Rain porque quería ser alcalde. Es el móvil por excelencia. Esa es mi conclusión. Usó a la policía para cubrir sus huellas. Yo también creo que fue Holt. Es el único que sale ganando. Lo llevaré todo a asuntos internos. Con eso bastará para reabrir el caso. Hazlo. ¿Y tú? ¿Volverás para informar a los perales? Sí. Bien. Yo me quedaré a investigar algo más. Gracias. Es sobre Rain. Me he hecho una idea de lo que le pasó. Genial. Ven a vernos. Es un asunto delicado. Mejor lo comentamos cara a cara. Te estamos esperando. Mejor lo comentamos cara a cara. No. No. Paso. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡V! ¡Estamos arriba! Gracias. Solo voy a decirte una cosa. Te escucho. No les cuentes nada. No te involucres. Este marrón es más grande de lo que crees. Como te despistes, te pringas entero. Déjate hacer un mundo. Mi papel aquí ha terminado. Vale, haz lo que te salga de la polla. No sé para qué te digo nada. Hola, V. Por favor, pasa. Ponte cómodo. Jefferson pronto estará con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Siéntate, por favor. Gracias. Me alegra verte, V. Elizabeth dice que tienes respuestas. Soy todo oídos. Yo no pondría la mano en el fuego por esto. Raras veces uno la pondría, pero... Pero tengo una teoría. Fue un accidente. De los embarazosos. Rain murió en un club de alterne. Seguramente de la excitación. ¿Y nadie lo ayudó? ¿A abandonar este mundo? ¿Dejar su puesto? Yo creo que no. Menudo alivio. Es bueno saberlo. ¿Pero por qué mentir? No respondas, ya sé por qué. Fue una muerte aburrida, un caso aburrido. Pero mi esposa tiene razón. Dormiremos más tranquilos. Gracias por la ayuda, V. Tus honorarios. Encantado de ayudar. Hola. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Cuidado, por favor. Bueno, luego seguimos con esto. ¿Y la conferencia? ¿La organizasteis? ¿Será en el ayuntamiento? No, no, no. Jeff era concejal hasta hace muy poco. Tiene tanto derecho a usar ese espacio como Rain. Pues hazlo, para hoy. No somos peleas, no vamos a charlas. La conferencia se celebrará en el ayuntamiento. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Eres nueva aquí? Me suena que la tienda la llevaba a un capullo flaco y feo. El pavo ese es sudoroso. Mi tío no es un hombre atractivo, lo sé. Pero cuando lo ves, es difícil de olvidar. Vaya, genial. No hay nada como meter la pata la primera vez que hablas con alguien. ¿Crees que es un error decir la verdad? Fuera verdad o no, ha estado feo. Es una grosería. Si no es un error, ¿cómo lo llamarías? Ah, por eso mismo me encanta viajar. ¿Crees que sabes cómo usar las palabras? Pero en contextos distintos... ¿Y estás empezando en el negocio? No. Ya llevo tiempo en él. He tenido tiendas en Yakuts, Leningrad... Preguntas, Leningrad... ¡Preguntas, Leningrad... ¡Sal, Leningrad... ¿Tú cómo? Vamos a echar un ojo. ¿Qué tienes? Lo que desees. ¿Qué tienes que hacer? 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 ¡ meer ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! Estas son las noticias internacionales de L54. ¿Qué aguantará? Yo... Científicos de Valle Bain Systems acaban de anunciar un gran avance en la lucha contra la esclerosis última. Hablamos de una... Vaya, Goro. Pareces la salud personificada. ¿Tú crees? Pues yo no me siento así. He probado una hamburguesa basura de esas. ¿Y qué? ¿Estaba buena? Preguntas será, Gustavo. El desfile empezará pronto. He ajustado los datos de Okadasan. Te recomiendo que los examines. El infernal incendio de los restos de Atlantic City sigue ardiendo sin cesar. Con 4.000 hectáreas... Para empezar, el malware funciona perfecto. Mejor de lo que esperaba. Tenemos ojos y oídos en la sala de vigilancia. He observado las cámaras y sé dónde se apostan los tiradores. Son tres. Debes incapacitarlos antes de que ellos me incapaciten a mí. Hay varias maneras de llegar a ellos. El primero está cerca. No debería ser un problema. El segundo es peor. Tendrás que trapar. Y el tercero se oculta en la pasarela que hay sobre la calle. Aquí estamos nosotros. La carroza de Hanako-sama parará aquí. Cerca de la salida de emergencia. Que usaremos al acabar. Desde estos puntos tendrás una visión despejada del desfile. Pero los tiradores lo verán aún mejor. Si te detectan, va. Adiós, ladrón. Si te parece peligroso, ten en cuenta que yo debo saltar a la carroza. Entrar por una ventana y verme las caras con Hanako-sama. Lo último es lo que más temo. ¿Está todo claro? ¿Estás listo? Carna sintética. Verás que energética. Pruébala nuestra. Estoy listo. La pregunta es, ¿tú lo estás? El plan es idea mía, ¿no? Sí, pero has omitido un detallito de nada. Tu amigo Oda. Oda es un hombre de honor. No se atoradería a mover un dedo contra mí. ¿Puede? Pero tu intención es darle una sorpresita a Hanako. Tienes razón. Si llegamos a eso, será una cuestión de instinto y reflejos. ¿Perdón? Quiero decir que espero ser más rápido que él. Cuídate, Goro. Estoy en posición. Las carrosas se han puesto en marcha. Recuerda, con cuidado, o te nacerás con corrones de Arasaka. También he visto a una Ned Rana con uniforme de Arasaka. Estará por ahí, seguro. Vale, estoy preparado. Pues empecemos. Acaba con los tiradores. Antes de que llegue la carroza de alguna cosa. Oda. ¡Vacuera! 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 ¡Gracias! ¡Cabrón! ¡Ni siquiera tendrías que estar aquí! ¡Sí, mi padre! ¡Órale! ¡Órale! Estás cerca. Lo tienes casi delante. Está vigilando a la multitud sin mirar atrás. Ni siquiera lo verá venir. ¡Suscríbete al canal! Aún así, su aguja se yergue imponente, sobre donde más detrás de la guerra. A todas las ciudades, detecto actividad sospechosa en el sector interés. Tente que en un gran guión que con barba. ¡Jong! 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 Por unos prismáticos, llevaos al job! Ahora, me he cargado al que estaba más cerca. ¡Ahora salta el balcón que hay junto a la flecha verde! ¡Cuidado el ascensor! Llegar a pasar a llegar. Viva para cruzar la calle. Escucharnos! No nos quedaremos callados. El silencio. Dejamos... El silencio. ¡Huídos todos a tomar por culo! ¡Calla! ¡Estás loca! Ellos mataron a todos y ni siquiera se dignaron a entregarme su cuerpo. ¡Y sin cuerpo no hay indemnización! ¡Son unas hienas, unos asesinos y unos putos ladrones! Cálmate, ¿quieres? A saber quién nos escucha. ¡Ese es el puto problema! ¡Que nadie nos escucha! Esto es importante. Oda está hablando con alguien. Te conecto para que también lo escuches. La seguridad vuelve a fallar. No respeta nuestra normativa. Hanako-sama no debería estar aquí. Estás cuestionando a Yorinobu. A tu puto trabajo. Entendido. ¿Cómo esperábamos? Oda está aquí. Te aviso si descubro algo. ¡Conozco a ese port, cabrón! ¡El puto Adam Smasher! El tío que te mató, ¿no? Tío, el hijoputa ya ni es humano. ¿Pero sabes qué? Me alegro de que esté aquí. ¿Te alegras? Ya que he despertado en un mundo sin seguro, tendré que conformarme con Smasher. ¿Conformarte? Si tienes todas las de perder. Vale, de acuerdo. Conformarnos, tú apretarás el puto gatillo. Intenta acceder a la zona de mantenimiento. Podrás subir desde ahí. Aquí no está. Todas las acciones serifonas que les dicen. La neta no creo. Es a la zaca. Ya sabes. La pasarela no parece muy estable. Seguro que Takemura no te la jugará y dirá... Ay, lo siento. No, 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 no. La pasarela no parece muy estable. Vale, vale. Bien, por supuesto. Fuente. Vale. No se han acabado. Fuente. No se ha hecho caer. Fuente. Fuente. Tampoco de viaje. F Hoy el servicio de esta Zeta. Tendrás que encontrar un modo de bajar. Ten cuidado. Así, más bien. Con tranquilidad. Te necesito vivo. No me sirve de nada tu cadáver. 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 Y aún así, aún así, su aguja se lleve imponente sobre los demás trascacielos. Se ha vuelto más poderosa y resistente que nunca. Hace poco, mi padre fue víctima de un maldejado igual de mí. Fue un acto de violencia dirigido contra los valores de los dos partidos. Pongo a Night City por testigo de que Arasaka Corporation se recuperará de esta tragedia y volverá más fuerte que nunca, como hizo hace 50 años. Esto es una realidad. Escuchadnos. No nos quedaremos callados. El silencio es algo triste. Es el sonido de una llama que se apaga. Avanzo a unos metros más y es tuyo. El 3 de marzo de 1942. El 3 de marzo de 1942. Sabió a la sábado de un prisionero de guerra al mes de que derivaron su casa. Mientras sobrevolaba la isla de Guadalcanal, fue piloto del tercer escuadrón y aumentó el rango de sargento mayor. Fundó y presidió una de las ondas frías de la universidad más grande de la historia. Soldado. Empresario. Visionario. Mi padre. Estas palabras no van dirigidas a sus amigos, ni a su familia, ni a sus socios comerciales, sino a sus enemigos. Y no es casualidad que haya escogido Nightmare para pronunciarlas. Hace 50 años, fue en esta ciudad donde ellos mostraron su verdadero rostro. Con un cobarde atentado que se cobró la vida de 4.000 personas. ¿Qué dicen los soldados? Objetivo abatido. Excelente. Al final de la sala, verás una puerta que da una esterera. Es la ruta más corta al siguiente tirador. Está en un punto elevado. Ahora te llamo. V, espoda otra vez. Escucha. Informarán de que su seguridad se ha visto comprometida. Hay que evacuarla ya. Para Saka es perfectamente capaz de proteger a sus directivos. Pregúntale a tu jefe qué desea proteger. Si la imagen de la de Raka va a ser humana. Está todo bajo control. Cambio y corto. ¿Lo has oído? Saben algo. Tal vez todo. Hay que darse presa. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Esto es un chano. No nos queda. ¡Hanto! ¡Gén va! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado con los motores bajo las carrozas. Mantén la cabeza de gacha, a no ser que quieras chamuscársela. Guarda los pies con la tomada de gacha. Todas las宅as están disparando. ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Cruchillo, arrebatos! Esas tuberías parecía interésistentes. ¡Drema! ¡Otraudada! Ándate con ojo. Es una zona en obras. No queremos que los obreros hagan el fin a los guardias. No queremos que los obreros hagan el fin. ¡Vamos a la mierda! ¡No queremos que los obreros hagan el fin! ¡No queremos que los obreros hagan el fin! ¡Te va a encantar estar en esta mierda! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 Mierda, no mola. V, ahora he captado su atención. ¡Desconecta! Ya está bien, necesitas un descanso. ¡Mierda! ¡Oda! ¿Por qué no me sorprende? ¡No me dejas a ver! ¡Atención! ¡Mierda, pistachos! ¡No se acerques a su hoja! ¡Te cortará como usted! ¡Vagarás por esto! ¡Sal con las manos en alto! ¡Cuidado! ¡Aptima el camufla! ¡Costa de instrucciones en la luz! ¡Costa de instrucciones en la luz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uwe! ¡Informe de situación! Lo... lo he conseguido. Lo siento, Oda. ¡No! Te lo tenías bien merecido. ¡No! ¡No tenías por qué! Él me habría hecho lo mismo. Ya lo has visto. No olvidaré esto. Ya nada debería interponerse en tu camino. Hay que avanzar. He accedido al sistema. Hanako está dentro.